Cambiamos de tema y ahora hablamos del deporte base porque el atleta norte santandereana Yahaira Rubio se coronó campeona de la tercera edición de la Maratón del Táchira que se cumplió en San Cristóbal, Venezuela. Con un tiempo de dos horas y 59 minutos, Yahaira Rubio se subió a lo más alto del podio en su primera participación en una competencia de 42 kilómetros. En la Maratón del Estadio Táchira en Venezuela participaron mil corredores de todas las categorías en ambas ramas. Competidoras fuertes, algo muy importante que me lancé por primera vez, me arriesgué, di el todo por el todo y gracias a Dios se dio el objetivo de estar en un primer lugar. Un terreno muy duro y pues gracias a Dios hoy traigo como si dice este triunfo para el departamento. El próximo objetivo de la deportista oriunda de Arboleda será la media maratón cardiovascular que se efectuará este domingo 6 de octubre en Bucaramanga. En esta competencia intervendrán deportistas del país, además de atletas internacionales. Sí, es la media maratón cardiovascular, allí va a haber mucho nivel porque van a venir kenianas, van a venir de todos lados, entonces va a haber un buen nivel, es una carrera también que tiene puntaje, entonces hay que seguir trabajando y preparándonos duro para lograr lo que se viene. De esta manera, Yajaira Rubio se convirtió en la primera mujer de Norte de Santander que logra ganar una maratón. Sus metas apuntan a seguir mejorando para poder cumplir el sueño de integrar una selección Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!